Si giro aquí, voy a llegar a la puerta de la prisión, que es otra puerta que tengo que investigar. Vamos a ver... No, no era esta la opción. Si golpeamos algo... No hay respuesta... Y está cerrada. Vamos a ver si podemos usar algo. No. El espejo... No. ¿Y si le doy el espejo a la que se está bañando? No sé, para algo. O no sé si ya lo hice. Porque definitivamente ya me estoy quedando sin ideas. Pero... Hay que avanzar, hay que hacer algo, hay que revisar. Muy bien. Vamos a ver si podemos usar la hierba camaleón. No. Toquemos. Gracias. Si, este... Necesito tu ayuda. Estoy probando cosas que no se me ocurren. No. Vamos a lavarla. Nada. Hablemos otra vez. Parece que esta ya no me dirá absolutamente nada, pero... ¿Cómo demonios puedo seguirme moviendo? Y no quiero revisar guías. Estoy jugando exactamente como se jugaría en un NES. A ciegas. No tengo nada que me ayude. Vamos a ver esta puerta, si ya por fin. Mira bien. Se queda bien. Creo que aquí no podemos hacer nada. ¿Y si usamos esto? No. ¿Y la cadena? No. ¿Y la cadena? ¿Qué demonios? Responde control. Eso. Veamos. Espejo. Muy bien. ¿Qué podemos tomar de aquí? Nada. ¿Qué podemos usar de aquí? Nada. Nada. ¿Qué podemos usar de aquí? Percy. No. Aquí ya no puedo hacer nada. Bien. ¿Y si chequeamos bien de aquí? Ok. Vecindad. Muy bien. Puertas. Ok. En algún lado me va a salir la pista. ¿Y si usamos algo aquí? No. Definitivamente estoy perdido. No sé qué hacer. Esto. Voy a tomar un descanso. En serio. Necesito aclarar mis ideas. Necesito aclararme de verdad. Yo creo que me voy a pausar un momento la grabación. Y continuaré. En cuanto sepa. En cuanto se me ocurra qué hacer. Porque ya de verdad no se me ocurre nada. Ahora. Fíjense. Ya estoy. Totalmente. Confundido. No tengo idea. No. No puedo darle nada. Ahora. Eh. De verdad que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya llevamos 40 minutos de video. Tío. Quiero tomar la puta llave que está aquí. Percy. Ajá. Este debe ser el cuarto que Ron debe estar hablando. Sí. Ya no me sirve de nada. Eh. Por favor. Ok. Un último vistazo aquí. Tiene que haber algo. No. Aquí no hay nada para hablar. Vecindad. Ajá. Escritorio. No me dice nada nuevo. Gaveta. Nada. Gaveta 2. Nada. Gaveta 3. Ok. No hay nada aquí. Foto. Ajá. Carta. La carta dice. Ahora sí la puedo leer. No me jodan. Querido padre. Eh. Necesito más tiempo para pensar sobre esto. Estoy seguro que es una sorpresa agradable. ¿Puede la princesa Tomate realmente ser mi esposa? Oh por Dios. Estaré en casa para hablar contigo al respecto. Eh. Ajá. Veamos que podemos hacer aquí. Sí. Ya leí esto. Pero no me dio información nueva. Y ya esa carta creo que la recogí. Bien. En ese caso. Vamos a ver si podemos entregar algo. A los únicos personajes que nos encontramos. Y si eso no funciona. Voy a pausar la grabación. Ajá. Vamos a chequear otra vez todo. Toallas. ¿Algo puedo tomar aquí? No. Vecindad. Ok. Golpeamos. Vamos. Por favor. Ayúdame. Ayúdame chiquita. Tú eres la única aquí. Dale la carta. No puede ser usada. El espejo. No. No. Y esto. Tampoco. Por favor dime algo diferente. Ya. Basta. Ya. Me cansé de repetir. Voy a pausar la grabación en este momento. Voy a tomarme un respiro. Y en un rato continuaremos. En donde nos quedamos. Hasta pronto. Y continuamos. Esta vez. Estaba pensando. La lectura de la carta tuvo que haber modificado algo. Pero lo que no sé es que. Vamos a echar un vistazo. Otra vez. Siempre es bueno repetir. Este. Situaciones. O sea. Podremos entrar. No. Regresemos. Siempre es bueno revisar todo. Otra vez. Cuando. Te quedes atascado. No importa que te tardes mucho. Revisa todo. Todo lo que hayas hecho. Se queda bien. Eh. Vamos a movernos. Nada. Aquí ya no podemos hacer nada más. Bien. Eso quiere decir que ya esto lo podemos descartar. Misterios por resolver. Queda una puerta que no he podido abrir. La doncella que se está bañando no me ayuda. Y el cuarto ya lo revisamos. El cuarto del hijo. Así que vamos a revisar las puertas. Esta puerta sobre todo. Veamos. Por favor. Golpea. No hay respuesta. Entremos. No. Definitivamente aquí no hubo cambio. Pero la lectura de esa carta me tuvo que haber dado algún cambio en algún lado. En serio. Veamos. No hay respuesta. Me estoy frustrando. Me estoy frustrando. Muy bien. Yo también me estoy frustrando. ¿Sabes? No hay respuesta. ¿Sabes? En el caso. Seguí. aquí, si es un bonito jardín, chequemos todo, no, y esto nada me sirve, golpeaste algo pero no pasó nada, ya sabemos, momento, y es opción de salida, y es opción de salir, me será de utilidad, vamos a ver, tenemos que rescatar la princesa primero jefe, eso quiere decir que aquí es donde termina el nivel, entonces vamos a ver, si vamos al frente, aquí es donde está el general noriega, vamos a usar la carta, no, nada, vamos a lavarlo, si, yo sé, lo de tu bigote, golpear, no, definitivamente, estoy totalmente perdido, no sé a dónde ir, no sé qué revisar, no sé qué hacer, este video definitivamente se cortará, vamos a chequear, ajá, por favor, dime que hay algo más, dime que hay algo más, demonios, aquí están las llaves, muy bien, vamos a ver si podemos usar estas llaves, aquí, muy bien, ya podemos entrar a prisión, oh jefe, son vegetales capturados, vaya los encontré, lechuga, repollo, ajo y pimentón campana, están aquí, vamos a ver cómo son ellos, podemos confiar en ellos, lechuga, este está muy sucio, garlic, tal vez sea él, ah, el vagabundo ajo y este, muy bien, hablemos con cada uno, él, hablemos con lechuga, quién eres tú, déjanos solos, con repollo, lechuga, podemos confiar en ti, tú, ustedes son granjeritos, ajo, pierdanse, muy bien, vamos a usar la cresta, le mostré la cresta a todos, ustedes son soldados de la resistencia, bien, hablemos con repollo, aún no confío en ustedes, lechuga, yo no estoy escondiendo nada, campana, bell camp, ok, parece que el pimentón nos va a dar información con, gracias con una moneda de oro, bueno, vamos a dársela, muy bien, ya se la dimos, recuerda esta secuencia, piedra, piedra, tijera, papel, tijera, papel, papel, piedra, vamos a anotar eso, por favor, hay que anotarlo, le damos, piedra, piedra, tijera, papel, papel, piedra, vamos a recordar bien esa secuencia, bien, volvamos a hablar con él, a lo mejor no me dice algo más, hay una familia de monstruos en el sótano del castillo, por favor, no vayan allí, ok, ya no me dice más nada, ajo, tengo un sobrino en la estación de policía de Saladoria, ah, el ministro está manteniendo a la princesa, es el que estaba preso, él va a hacer que se case con su hijo, pobrecita, vale, por favor, cuídense ustedes, muy bien, vamos a ver si le pegamos a, no, ellos me van a pegar jefe, muy bien, vamos a hablar con los dos primeros que no me ayudaron, vamos a usar la cresta otra vez, no, el espejo, no, la cadena, bueno, no importa, nos vamos, ya por lo menos aquí hemos tenido un avance, y como aún tenemos llaves, vamos a ver si podemos abrir puertas, por favor, dime que sí, muy bien, primero esta, veamos que podemos hacer, usemos la llave, no, por favor, dime que hay gente, demonios, muy bien, regresemos, este, hay algo que todavía no me cuadra, vamos a revisar estas puertas, algo tuve que haber activado, vamos a ver, y si usamos la llave, no, no me sirve de nada, muy bien, hay algo que yo quería hacer por aquí, vamos a volver a entrar, no sé, sospecho de lechuga y repollo, vamos a hablar con lechuga, no estoy escondiendo nada, no, muy bien, Percy, jefe, uno de ellos pareciera que esconde algo, esperamos a ver que podemos tomar de aquí, vamos a chequear otra vez, lechuga está muy sucio, y repollo, no confía en nosotros, hay un barril en la esquina, vamos a chequear el barril, solo un barril ordinario, jefe, y si lo tomamos, nada, chequemos otra vez el barril, no voy a hacer que haya algún cambio, hay una hoja blanca en el barril, no, hay una hoja blanca en el barril, vamos a chequear la hoja blanca, está toda seca, ah, una hoja blanca seca, vamos a tomar agua, espera, tengo el agua, no, vamos a tomar el agua, sí, ya, ya sé qué hacer, ya, ya estoy avanzando, sí, vamos, si se puede, era aquí, muy bien, recogemos el agua, muy bien, regresemos, ay, yo que la había tomado al principio, bueno, no, no lo recordaba, en serio, este, o más bien, no lo sabía, sencillamente, yo nunca he terminado este juego, me estoy guiando por mi instinto, muy bien, vamos a usar el agua, ok, dar agua, muy bien, ya le echamos agua a la hoja blanca y está recuperando la conciencia, buena idea, jefe, muy bien, hablemos con hoja blanca, ¿quién eres tú? ¿sabe por qué? ¿sabe algo? me recuerda a JJ Jameson, vamos a mirar bien, no, elegí la que no era, sequeemos, se ve mejor, muy bien, hablemos con él, ustedes están ayudando al ministro, ¿cierto? no, usemos la cresta, ok, se la voy a mostrar, son soldados de la resistencia, todos hablando de lo obvio, soy el señor hoja blanca, tenemos que detener al ministro y a su hijo, él es alérgico a los, él es alérgico a los, a las orugas, muy bien, es buena, es buena idea saber eso, buena suerte, muy bien, entonces, salimos de aquí, vamos a ver antes si obtenemos algo nuevo, no, nada nuevo, antes vamos a acercarnos, ahora que ya sé que le tiene miedo a las orugas, vamos a salir aquí y vamos a chequear a ver si encontramos una oruga por aquí, veamos, miremos bien, no, no hay nada aquí que podamos usar, muy bien, ya sabemos que este sujeto le tiene miedo a las orugas, vamos al frente, a ver si hay algo que haya cambiado, muy bien, por favor, dime que algo ha cambiado, no, hablar, no nos escuchará, golpear, no, vamos a chequear el trofeo, ok, demonios, muy bien, no sé qué hacer, vamos a volver, ah, cierto, es verdad que hay uno que está, que pareciera que estuviera escondiendo algo, muy bien, entremos, vamos a ver a quién le pegamos, no, vamos a chequear a lechuga, él está muy sucio, ajá, aquí hay un, una oruga, bien, vamos a ver qué me dice, una anciana que estaba aquí fue enviada a su habitación, buena suerte, y ahora este, ustedes realmente nos van a ayudar, el soldado tiene un viejo hábito de mirarse, ok, creo que a él le correspondía, deben vencer al soldado gerenjena en, en una guerra de dedos, ah, muy bien, es bueno saber eso, como ha durado este nivel, eh, mira que me he perdido, me ha costado adivinar lo que hay que hacer, muy bien, sigamos al frente, y ahora sí, podemos retarlo un duelo, o más bien, usemos el espejo, o vamos a dárselo, no, sí, sé que, sé que tenemos que vencerlo, pero, entonces, vamos a golpearlo, bueno, quiero pelear, quiero pelear, demonio, nos vamos atrás, voy a dividir este video en dos partes, definitivamente, porque ya yo estoy perdido, eh, le damos esta puerta, ahí hubo una anciana que fue, que fue enviada a su habitación, eso quiere decir que una de estas puertas se tiene que abrir, vamos a ver cuáles fueron las que nos faltan, por favor, tiene que haber algo aquí, ah, ahora sí puedo entrar, entremos, ya estamos dentro, ya hay una señorita durmiendo, vamos a revisar bien, hay una, hay un florero y una puerta a la derecha, chequemos a la señorita, es la, es la, es la doncella de la princesa, eso quiere decir que la princesa ya está cerca, muy bien, el vaso, son hermosas flores, vamos a decirla, despertamos a ver que nos dice, muy bien, vamos a entrar a la puerta, ¿cuál cuarto es este? Buena pregunta, hay dos puertas y hay otras flores en la mesa, ventanas, podemos ver el jardín, imagen, es una foto de las montañas Suchini, vamos a ver el florero, está lleno de petipuas rojos, de guisantes rojos, la mesa, está muy limpia, la cama, aún está, aún está cálida, alguien debió haber estado aquí hace un rato, y la puerta, ok, la de la izquierda está abierta, pero la de la derecha está cerrada, vamos a ver si podemos usar las llaves, no, volvemos, creo que no pasó nada, está cerrada, muy bien, salgamos, esta puerta solamente puede ser abierta desde adentro, ok, entonces, ahora, vamos a ver si ya podemos pelear con él, vamos, ay, demonios, ¿cuándo me vas a dejar pelear? ya llevo demasiado tiempo aquí, eh, volvamos a entrar, vamos adentro, oh, se despertó, muy bien, vamos a la puerta de la derecha, a lo mejor la encontramos aquí, vamos a chequear, la puerta, ambas ya están abiertas, bien, excelente, tenga cuidado jefe, ok, estamos en un vestidor, miremos bien, ya hay aquí, hay un espejo y hay ropas y abrigos, etc, etc, la mesa, hay varios cosméticos y una pequeña imagen, el espejo, me veo grandioso, el neceser, ah, no tiene un, ah, es una, es como una peluca, estul, no sé qué es estul, no importa, las luces, tienen forma de peras, ropas, parece que son diseños de, ah, y la peluca, hui, es peluca, ya nadie usa pelucas estos días, vamos a ver si podemos tomar algo, no hay nada para tomar, eh, miremos otra vez, en algún lado, vamos a chequear la mesa, y que podemos tomar nada, ay, por qué le di hablar, muy bien, vamos a chequear bien, 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 aquí no hay nada, muy bien, vámonos aquí, esto, volvamos aquí, vamos a chequear, ay, aquí no era, el vaso, aquí no hay nada que tomar, muy bien, creo que ya estoy otra vez perdido, ajá, por favor, como esa era la doncella, ya se levantó, vamos a ver si podemos regresar a algunas de las puertas que no hemos podido entrar, como esta, por ejemplo, eh, sequémosla, toquemos, no hay nada adentro todavía, estoy totalmente perdido, otra vez, este nivel está demasiado largo, muy bien, todavía no hay nadie aquí, ok, no podemos hacer nada, y si vamos al baño, por favor, dime que algo ha cambiado, no, nada ha cambiado, nada ha cambiado, genial, ¿qué quieren? quiero darme un baño, vamos a hablar, ahora que encontré esa habitación, ok, esta es una pista, necesitamos revisar bien esa habitación del fondo, aquí está la pista, aquí está la clave, se entra por aquí, entramos, chequemos todo, vamos a mirar bien, muy bien, vamos al puerto de la derecha, aquí, no, vamos a chequear bien, ajá, la ventana, no, la mesa, la cama, el vaso, aquí no hay nada para tomar, bien, veamos a ver, vamos a ver qué encontramos, vamos a revisar bien esta habitación, aquí es donde está el, aquí es donde está el secreto, muy bien, y esto, no tiene una forma extraña para una, debe ser maniquí, y si golpeamos algo, esto, hice un sonido raro, ajá, aquí está la clave, vamos a romperlo, chequémoslo, ok, bueno, quiero romperlo pues, ah, bueno, chequearlo, perdón, es aquí, por favor, hey jefe, parece que tiene un espacio para guardar algo, y encontró un diario, ok, ya tenemos un avance, ya no hay nada más, vamos a ver si lo tomamos, vamos a leerlo simplemente, muy bien, chequemos el diario, querido padre, he sido forzado a este matrimonio, día por día, estoy maquillándome, para verme fea, pero me he resignado a mi fortuna, cuídate, vamos a ver si ya regresó alguien, parece que nada aún, ay señoras y señores, con esto ya creo que hemos cumplido la parte 9, la voy a firmar así, voy a dividir este video en dos, y la convertiré en, y esta será la parte 9, creo que aquí no podemos tomar nada más, vamos a chequear otra vez esto, muy bien, el resto de las páginas está en blanco, este debe ser el diario de la princesa, si, ya nos dimos cuenta Percy, muy bien, salgamos, parece que esa puerta solamente puede ser abierta, desde, adentro, eso quiere decir, que la única entrada, es esta, muy bien, vamos por favor, dime que, algo ha cambiado, ajá, ahora sí, ok, hablemos, vamos, ¿quién es ella? ok, jefe, su cara está toda arrugada, vamos a mirar bien, yo nunca había visto a nadie tan viejo, y ella necesita un maquillaje, muy bien, hablemos contigo, ¿quién eres tú? yo no les he dado permiso para entrar, ajá, vamos a usar el agua, por favor, dime que puedo usar algo, carta, no, la cresta, ok, jefe, voy a mostrársela a ella, ay, no, era hablar, aquí, eso es, esta es la evidencia de la resistencia, pero yo no confío en ustedes, esta puede ser una cresta falsa, ustedes no van a engañarme, demonios, fuera de mi habitación, que podemos usar ahora, y el espejo, no, y esto, no, vamos, algo tiene que funcionar, vamos, vamos, por favor, golpéala, demonios, vamos a lavarla, demonios, tampoco sirve, Percy, ella se oye muy vieja, pero, pero, ella se ve muy vieja, pero se ve muy joven, que podemos usar aquí, vamos a dársela, entonces, no, no me sirve de nada, y el espejo, tampoco, y esto, ay, algo tiene que usarse, por favor, demonios, no sé qué hacer, vamos a, ah, ya está cerrada, muy bien, definitivamente, es con ella, es con ella, que hay que hablar, ella es la clave, porque ella es la princesa tomate, si, ya sabemos que ella se maquillaba, ajá, que es lo que quieres de mí, por favor, vete, no, no me quiero ir, ok, vamos, no, no me sirve de nada, aquí, algo tengo que usar, y esto, no, y, esto, vamos, por favor, dame un truco, dame algo, muy bien, parece que tendremos que salir de aquí, parece que no tengo forma, ni manera, pero ahora, ahora que hablamos con esta anciana, que es la princesa tomate seguro, vamos a ver si podemos pelear con el sujeto ese, vamos, tiene que funcionar, por favor, dime que si, no, hablemos, y tu, bueno, y entonces, no, definitivamente no puedo hacer nada, tengo que volver, tengo que volver, entremos, entremos, muy bien, vamos, tiene que funcionar, volvamos a intentarlo, tiene que funcionar, si no, voy a tener que pausar la grabación por ahora, ok, no podemos hacer nada, por ahora, esto, no, el espejo, no, la cadena, no, volvamos a hablar por si acaso, sequemos bien, dice que necesita un, un arreglo facial, pero y entonces, que puedo hacer, ya me estoy cansando de este juego, quiero terminar el nivel, no, nada, muy bien, ya, de verdad, estoy agotado, no sé qué hacer con esta mujer, ya, de verdad, estoy totalmente agotado, así que creo que lo vamos a dejar hasta aquí, si, yo sé que tú nunca has visto a nadie tan viejo, momento, y si tomo, ya sabemos que usa maquillaje, que les parece, si vuelvo al baño, y veamos si puedo recoger las toallas, vamos a volver al baño, eso es, entremos aquí, vamos, tiene que funcionar, muy bien, chequemos las toallas, vamos a ver si puedo tomarlas, no, no, demonios, estoy totalmente perdido, ya sabemos que es ahí, si, vamos a ver, dame una pista, por favor, ajá, y si y si usamos el agua, ok, no sé qué hacer, Ay Dios mío Que juego tan No, no quiero meterme aquí Que juego tan rompehuevos Veamos aquí Chequemos a ver si ya la 11 ya regresó No Hay una puerta que me faltó revisar Debería funcionar Es esta Vamos a chequear aquí Veamos si podemos usar la llave No Toquemos Ok, aquí no hay nada que pueda hacer Muy bien Y si salimos, a lo mejor No Ay, estoy perdido Vamos por favor Vamos, dime algo diferente Dime algo diferente Veamos No El compás No, tampoco Ok Vamos a ver No, no me quiero ir Ok, definitivamente ya Estoy agotado Ya hemos cumplido una hora de video Esta es una parte 8 y una parte 9 Pero que ya lo saben Así que voy a pausar un momento la grabación Para tomarme un respiro Y saber qué hacer Y así que volveré En cuanto tenga una idea De qué hacer en esta habitación Así que nos vemos Nos vemos ¡Gracias!